Las noticias, hoy quiero aclarar supuestos dichos que yo proferí de los Boras. Jamás dije, ni mucho menos traté de piojento a los Boras. Quien diga que yo dije eso, miente señoras y señores descaradamente. Duele que saquen de contexto mis declaraciones porque jamás, y lo quiero recalcar, jamás lo dije y mucho menos lo pienso. Sobre todo porque tengo un especial cuidado y sensibilidad con temas de discriminación dado en mi historia personal y creo que eso ha quedado demostrado aquí en el panel. Mi opinión y me hago cargo siempre de ella son respecto a la farándula y a un programa de televisión chilena. No respecto precisamente a la tribu Bora. Y si hay algunos personajes que quieran utilizar mis dichos para meterlo en un tema político, yo ahí no me puedo hacer cargo, pero claramente mis dichos no fueron eso y no tienen ninguna connotación política, sino básicamente, y lo reitero, farandulera con respecto a un programa de televisión. Insisto, mis opiniones son respecto a los participantes chilenos que están actuando en este programa de televisión de Chilevisión y jamás, jamás me haría un comentario de ese tipo contra los Boras porque respeto muchísimo a los pueblos originarios. Es más, nunca nos hemos aprovechado de la tribu Bora. Los que están exponiendo a este pueblo originario son otros y ellos tendrán que dar las explicaciones del caso, no yo. Quiero insistir y en verdad quiero aclararlo enfáticamente que si alguien se sintió ofendido por los supuestos dichos que yo dije, le pido las disculpas del caso porque esa nunca fue mi intención, pero quiero insistir con que yo jamás, y lo digo enfáticamente, lo voy a decir una sola vez para parar este tema y parar toda la polémica, dije ni traté a los Boras de piojentos. Quienes pongan esas palabras en mi boca están mintiendo descaradamente. Con esto concluyo el tema porque básicamente si alguien se sintió afectado le pido las disculpas del caso, pero de verdad que no fue mi intención y que no fue lo que yo dije. Con esto espero que se haya aclarado una polémica en la cual me veo envuelta y de verdad no tengo ninguna intención de continuar. Con esto lo aclaro, lo aclaro a través de todo el equipo. Yo no dije eso, pido las disculpas del caso si alguien se sintió afectado por algo que yo no dije y que otras personas pueden haber malinterpretado, pero insisto, para mí el tema de la discriminación es un tema muy sensible y con el cual yo no estoy dispuesta a polinizar ni a jugar. Breves de intrusos. La noticia.